¡Ah! ¡Toca la guantera! ¡Se quiere a mi carne! ¡Dale! ¡Corta la gracia! ¡Me dices que no te importa! ¡La piedra de mi corazón! ¡Y ya no estás! ¡Dejamos a la voz final! ¡Para no te loco en él! ¡Porque yo no me siento! ¡Porque no gato! ¡Ay, que no te mata! ¡Ya no te loco en el cielo! ¡Eso de la nada! ¡Y yo me siento! ¡Ya no te loco en el cielo! ¡No te loco en el cielo! ¡Y yo me siento! ¡Porque no rato como es el ¡Y yo me siento! Y como tenemos vos, con un jefe, traicionado Yo me quiero más ganar, de esta boca y de mi mamá Voy recordando que el tiempo se pasa, y al otro recuerdo, soy de la banda Y al reviento, la muerte del cuerpo, el tiempo no queda Y al otro recuerdo, voy recordando que el tiempo se pasa ¡Suscríbete al canal!